La salud y el bienestar del Team Ecotec son nuestra prioridad número uno. Es por esto que cada año organizamos la jornada de exámenes ocupacionales, destinada al cuidado integral de nuestros colaboradores. Porque en Ecotec sabemos que cuidar nuestra salud es el primer paso para alcanzar el éxito juntos, hacia un futuro más saludable. Ecotec